Este es el resumen de la gran final de la Queen's League, el enfrentamiento de las troncas versus Pío, para ver quiénes son las primeras campeonas. El partido inicia rápidamente con este remate de las troncas que Nuria llegó a asegurar, y llegando al minuto 3, Sonia se anima a disparar. Antonella lo intentaba, pero ahí estaba Marce Racanta. Gemma también lo intentaba, pero Pío estaba muy bien defensivamente. Equipó que intentaba este buen centro que Marce casi llega, y luego el disparo de Miriam se fue muy por arriba. Ya en el minuto 6, Pío llega a robar este balón, y Sonia jugó rápidamente con Miriam, que intenta habilitar a Ona que no llega a dispararle al balón, porque justo lo tocaron antes de que ella haga su disparo. Antonella lo intentaba, pero su centro iba donde no había nadie, al igual que otro saque de banda de las troncas con un cabezazo que Nuria asegura. Antonella lo intentaba de larga distancia, pero ahí estaba Nuria. Ona también lo intentaba, pero ese disparo se iba por el costado de la portería. Y llegando al minuto 10, intentando salir por abajo, Pío se equivoca. Luego las troncas lograron combinar muy bien, pero el disparo de Yolanda fue sin mucha potencia a las manos de Nuria. De aquí, Nicky Nicole presiona la catapulta, y el dado da un 1 contra 1. Pero ni Marce Racanta ni Antonella lograron disparar muy bien, hasta que Marce Racanta le da el último disparo a Julia Tomás. Ya en el segundo tiempo, Clara lo intentaba de larga distancia, pero se le iba muy lejos. Y en el minuto 23, Berta saca este gran disparo, que le daba el tercer gol a Pío. Antonella lo intentaba, pero su disparo se iba un poco por arriba. Carla también se animaba de larga distancia, pero no iba a portería. Las troncas tuvieron una excelente oportunidad, pero el disparo de Chris se lo cerró Nuria. Aquí los dos equipos sacaron su arma secreta, que era gol doble, donde solamente Pío tuvo este disparo que Armengol lo agarró. De aquí llegamos a los dos minutos del gol doble, donde Pío intentó una oportunidad, pero no le salió. Y a pesar de los intentos de las troncas, el tiempo no le alcanzó y puro pinche Pío se lleva la corona de la Queen's League. Sí, sí, la verdad que nadie creía en nosotros. En todas las votaciones decían otro equipo que no sea Pío. Y aquí estamos, hemos ganado la puta final y es increíble. Es decir, no sé qué decir. No pasa nada. Querías decir bendita final, ¿a que sí? Sí, total, total. Es que es espectacular la gente y poder vivir esto. Gracias, gracias, en serio. Aquí viene el momento de levantar el trofeo. Y Pío es campeón de la Queen's League. Y hoy en su primera edición, en su primer split, ha triunfado la PPP, ha triunfado el puro pinche Pío. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!